Si estoy muy lejos de mi casa, estaré a tonar. Tienes un sistema con una caja fuerte o algo. Hacer un joystick también. Vamos a poner encima de Adreno y empezar a controlar el computador para hacer videojuegos. Y como les dije, tenemos Adreno modificado para hacer videojuegos. El escudo es modificado para hacer videojuegos. El escudo es modificado para que lo conecta en una pantalla y después lo hacemos para hacer videojuegos. Y luego de 8 bits, tenemos varios valores. Pantayas LCD. No, el LCD como que tengo acá. Pantayas bocinas. Hay muchas cosas. O pueden hacer con escudo. ¿Cómo podemos hacer un escudo? Por hacerlo electrónica. Ya dije que con Lili va a pasar. No pido veras. Pero con los demás no veras. ¿Cómo se hace? Con una pequeña demostración. Yo estoy corriendo ahorita un rumbo que no se lo dije. No pido veras. No pido veras. No pido veras. No pido veras. Este es el Switching. He un software libre para generar el escudo impredo. Hay muchos. Este es el más amigable. Uno pájico. Porque el otro que es, es... Quinta. Es un rumbo que hace bien complicado. Este es todo más amigable. El mío se ve, verdad? No se si es no cansa. les voy a decir yo que tienen para que lo van a imaginar los elementos, esto es una breadboard, breadboard esta cuadrita de aquí, uno va a ser un circuito, uno arma el circuito acá y uno empieza a ver, ah, yo sé mi propio circuito impreso, impreso me refiero a la tableta ya en un algo como más bonito, uno viene y arrastra los componentes de la izquierda a la derecha y va conectando circuitos que se parejan que estemos ahí, voy a abrir un ejemplo para que puedan ver uno ya, voy a abrir un pequeño ejemplo para que lo puedan ver, este pequeño ejemplo tiene aquí un Arduino uno verdad, y conectados cables que son 6 pequeños leds, la idea es que con este video podrían tener los leds como un péssulo o todo el mismo tiempo, yo quiero programarlos, esto es el otro lado, ahora tengo ya el circuito en breadboard, ahora el automáticamente me hace el circuito en lo que sería ya esquemático, el esquemático es este circuito ya en papel, como lo que tendría que dibujar electrónico, lo bueno aquí que automáticamente me están mostrando las dos cosas, si yo no sé ser esquemático pues no se conecta los cables, automáticamente me lo da, aquí lo tengo, puedo enseñar automáticamente el circuito que se conecta, ahora, para lo que no importa, la última vista, que es la del impreso verdad, si no se ve, uy si, que buena vista tiene, si no lo veo, a ver, aquí ven, este pequeño cuadrito, este es el muro que tiene que estar también sobre el verdad, porque tiene las pequeñas muestras y este video sería, aquí tiene los seis leds, y las tres resistencias para los leds, y está conectado con los vestidos verdad, si no, ven que viene para armar un circuito para ponerlo directamente por el ruido, yo le puedo formar diferentes cosas, y también como se ve las cosas, como comunicarnos con la computadora, tengo una cámara acá, como ves, continuo, bien, pero bien pegada, y tengo una cámara acá, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.